¿Qué es la captura de los perros caninos? Todos los martes implementamos la captura de perros que deambulan libremente en la vía pública sin control de dueño. En este martes nosotros hicimos un recorrido por diferentes colonias de la ciudad. Nos tocó recorrer la colonia Jarachina Norte, Jarachina Sur, fuimos por Villa Florida. Y dimos una vuelta también por Vista Hermosa. Capturamos más o menos un promedio de unos 27 perros, como tú ahorita acabas de apreciar. Se le dio un plazo de 48 horas y hoy viernes ya se meció el plazo. Estamos sacrificando a las mascotas que por lo general son perros en muy malas condiciones. Traen roña, traen distintas enfermedades que son un problema de salud pública. Y bueno, es parte de las metas que nos piden en captura de perros. Y monitoreamos rabia mediante el envío de los cerebros, respectivamente, de las mascotas capturadas. Se envían al Laboratorio Estatal de Salud Pública para confirmar y descartar rabia. En este caso tenemos más de 20 años sin rabia aquí en Reynosa. Y bueno, pues esta es parte de las actividades que tenemos que realizar en beneficio de la comunidad. ¿Cuántos personas han sacrificado? Lo que va del año, no tengo aquí el dato en la mano, pero en promedio te puedo comentar que son de 150 a 170, 200 por mes. ¿Cuántos sacrificios es un vínculo en la comunidad? Como estás platicando que hay muchos perros que vienen en malas condiciones y todo eso afecta al medio ambiente. ¿Hay perros que andan solos en la calle? Bueno, se produce toda una problemática. El perro, cuando no hay control sobre el mismo, pues tira basura, defecan la vía pública, agrede a personas, no hay un control sobre la mascota, el perro se enferma. Y pues se convierte en un foco de infección para la comunidad, para la colonia donde esté la mascota. Desgraciadamente, pues nosotros como seres humanos somos al final los responsables de este tipo de situación, puesto que el tener una mascota implica una responsabilidad desde su adquisición como mascota dentro de la familia, como animal de compañía y posteriormente lo abandona. Por múltiples motivos puede haber el abandono de la mascota, por razones de trabajo, por muchas situaciones, pero se genera un problema y que al final se traduce en salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias.